Ante la difícil situación de hambre y desesperación que continúa en la zona del hermano país de Ecuador, afectado por el terremoto del pasado 16 de abril, el arzobispado de Trujillo hace el último llamado a la feligresía, empresas, instituciones y personas de buena voluntad a cooperar con la colecta arquidiocesana a favor de los hermanos ecuatorianos. En realidad nosotros hicimos este llamado ya hace dos semanas atrás y de manera general la respuesta es positiva, porque no solamente se están recibiendo la ayuda aquí en el atrio de la catedral, sino también en las parroquias, en los colegios. Las donaciones que empezaron el lunes 25 de abril culminan esta semana y se desarrollan en el atrio de la catedral de Trujillo, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Quizás ya las noticias no nos lleguen como al inicio nos llegaban, pero es ahora donde más más se necesita la ayuda. Hay gente que se ha quedado sin nada y la ayuda a medida que pasan los días para ellos quizás vaya disminuyendo. Es ahí donde les pido a todos por favor acercarse al arzobispado, a la iglesia. Los donativos serán entregados a la conferencia episcopal ecuatoriana para que sean distribuidos a las personas más afectadas y necesitadas de la zona donde ocurrió el terremoto.